Por más de 30 años, Doña Carmen se ha dedicado a la venta ambulante. Bajo el sol, esa mujer recorre las calles del centro de la capital. En su rostro, pecho y brazos, es evidente el daño que los rayos ultravioleta han ocasionado en su piel. Las manchas ya tengo como 28 años que me salieron de tanto andar para arriba y para abajo. Viera que sí arde, se siente como le dijeran, que quema el rayo solar que le da a uno. Y uno no va a alcanzar ni para ponerse cosas solares. Según las estadísticas, el cáncer de piel más común en la población salvadoreña es el del carcinoma vasocelular, un cáncer primario que aparece en las zonas del cuerpo más expuestas a los rayos ultravioleta. Usualmente el cáncer de piel se ve en personas más blancas, se ve en la cara, específicamente más frecuentemente en la nariz, y en el labio inferior y en las orejas, que son muchas veces los lugares donde no se aplica la gente, protectores solares. El cirujano dermatólogo Marcelo Amaya detalla que el 80% de los daños de la piel se reciben antes de los 18 años. Pues yo era bien blanca, blanca y hoy soy morena. Más que todo me ha afectado la cara. Me va como así creciendo. Pero un cáncer de piel no te va a matar, sino que te va a deformar, te va a destruir tejidos, se va a comer una oreja, se va a comer una nariz, se va a ir haciendo, carcomiendo, deformando, pero no te va a matar. Mientras que el carcinoma espinocelular avanzado, que es el segundo cáncer de piel más frecuente, ese sí te puede dar metástasis y también tiene que ver con el sol. Y el tercero, que sería el melanoma, ese sí te da una tasa de mortalidad mucho más alta. Un tumor maligno que suele confundirse con una espinilla o un grano que no cicatriza. Que son los que parten de los lunares que son de coloración negra. Entonces ese pequeñito lunar que te ha crecido, que ha cambiado de tamaño, que ha cambiado de color, que ha sangrado y no has tenido un cuidado adecuado con respecto a la protección solar, ese también es otro signo de alarma. Parece ser que el protector solar, más en la temporada de verano, debe de formar parte de nuestra rutina diaria. Lizeth Santamaría para Tele2.